El 3 de mayo Lisa fue vista en Miami con Frederick Arnold, quien asumió el cargo de consejero delegado de Tag Heuer en 2020, y ahora se desempeña como consejero delegado de LVMH Watches. Los dos fueron fotografiados en el evento Tag Heuer for Kit en el Museo Rubel en Florida. También los vimos junto al actual CEO de Tag Heuer, Julian Turner, y el fundador de la marca de estilo de vida, Kit, Ronnie Fick, quien acaba de seguir al idol, y Valentina Ferrer, la pareja del cantante J Balvin, también estuvo presente. Incluso ya compartió unas fotografías de la cena a la que asistieron y la fiesta posterior llena de celebridades. Al respecto, los fans expresaron su apoyo a la pareja rumoreada, diciendo que nada era más importante que la felicidad de Lisa. Y también a muchos les pareció divertido como la miembro de Blackpink aparentemente había convertido a un multimillonario en un novio de Instagram. Por otro lado, Jenny asistió a la tienda emergente de Jente Salón en New York con una multitud esperándola por largas horas, donde vestía un mini vestido de la marca Jack Moss en color negro y escote en la espalda, y unos tacones rojos de la misma marca. La idol recibió a sus fans con la calidez que la caracteriza, y siempre estuvo con una sonrisa para todos. Aceptó obsequios y Blin la cobijó con mucho solaje. Y a quien también vimos hacerse presente en la tienda fue la cantante Rosalía. Rey de IVE también llamó la atención al lucir los lentes de la nueva colección de Jenny. En tanto, Rosé fue vista en las calles de New York luego de su asistencia en el evento de lanzamiento de la colección Titán de Tiffany Coe. Y en las recientes publicaciones que compartió en Instagram, los fans notaron que el idol estaría confirmando que el nombre de su fandom se llamaría Rosebud. Pero mientras Rosy continúa en New York, nos enteramos que el idol se convirtió en la persona más buscada en Estados Unidos por la Met Gala, que se llevará a cabo este 6 de mayo. Y fans esperan la asistencia de Lisa, Jenny y Rosé, quienes se encuentran actualmente en New York. En cuanto a Jisoo, causó gran sorpresa a la multitud de personas que corrió hacia la tienda emergente Dyson en Malasia este 3 de mayo. Cabe mencionar que tendremos apertura de la tienda emergente Self Portrait del 3 al 6 de mayo en Londres, así que posiblemente Jisoo asista. En tanto, Jisoo fue vista filmando Influenza el 2 de mayo, y fans compartieron que la actriz Kim Woo-un estaba en el set. Y para este 4 de abril, Jisoo fue captada durante el rodaje y platicando junto al director Johnson Heung.